Hola mis amigos Chalchuapanecos, les quiero dejar este videito por acá de una tarde en Chalchuapa, 6 de octubre, hoy hubo festival de emprendedores en Chalchuapa, en el parque de las letras, bueno creo que lo mejor ya pasó porque ya es algo tardecito, pero sin embargo se han quedado las ventas y han asistido algunas personas para disfrutar de lo que es la noche y también van a aprovechar a comprar, por ahí están, ellos son los emprendedores de Chalchuapa, ahí hay carnitas, recuerditos, ventas de palomitas, de todo, lo que ellos ofrecen pues ahí les dan la oportunidad de darse a conocer y como el invierno ya está diciendo adiós pues ya se siente lo heladito, la brisita, el ambiente así como navideño, es por eso que es bonito salir a caminar y encontrarse con esto, ahí andan muchas familias visitando lo que es el parque que ha quedado chulada con estos nuevos arreglos que le han hecho, ahí está la plaza de las banderas, ahí está, alcaldía de Sao, a esta hora pues ya son casi las 7 de la noche y se ve, se ve bastante gente, bastante familia disfrutando de esta bonita, de esta bonita tarde, recordemos que... Ahí está, en vivo, en todo color, va pues. Va, después de esta pausa, ahora se celebró el Día del Niño, aquí en el parque, donde los de parte de los emprendedores de Chalchuapa, el parquecito, es de aquí va. Ah, me voy a mover a mano. Gracias.